Les cuento que perdí un vuelo porque lo sobrevendieron y no pude viajar, ¿ahora qué hago? ¿perdí mi plata? Amigos, bienvenidos a un nuevo video, primero les quiero agradecer a todos mis suscriptores porque estamos cumpliendo un año desde que creé el canal, así que gracias totales por creer en este proyecto. Bueno, ahora sí a lo que vinimos, les cuento que perdí un vuelo porque lo sobrevendieron y no pude viajar, ¿ahora qué hago? ¿perdí mi plata? Eh, mentiras, la verdad es que afortunadamente nunca me ha pasado, pero casi que siempre que he viajado he escuchado que llaman a personas al mostrador para informarles esto. Bueno y lo primero es preguntarnos, ¿esto que hacen las aerolíneas de sobrevender vuelos es legal? Y sí amigos, lamentablemente está dentro de lo legal, al menos en Colombia y seguramente en la gran mayoría de países del mundo. La razón principal es porque de acuerdo a varias estadísticas, hay un porcentaje de pasajeros que no se presenta en el aeropuerto el día del vuelo. Y para las aerolíneas una silla vacía es un bien perecedero, aunque si hay una limitante, al menos en temporada alta, una aerolínea solo puede sobrevender hasta un 5% de la capacidad de pasajeros del avión. Si te llega a pasar o te ha pasado, la aerolínea está en la obligación de compensarte y esto va de acuerdo a las siguientes situaciones. Primero, proporcionar al usuario un cupo en el siguiente vuelo disponible, en la misma fecha y ruta y ante la ausencia de vuelo en la misma aerolínea, debe embarcarlo en otra lo más pronto posible. Y segundo, debe compensar al usuario con una suma equivalente al 30% del valor del trayecto. En caso de que te transfieran a otro vuelo de la misma o de otra aerolínea, deben de compensar de acuerdo al tiempo de espera hasta que salga el vuelo que te reprogramaron. Si es una demora de 1 hora e inferior a 3 horas, la aerolínea te debe suministrar un refrigerio y una comunicación telefónica que no exceda los 3 minutos o por el medio más ágil, al lugar de destino, de origen o de acuerdo a tu necesidad. Si la demora es superior a 3 horas e inferior a 5 horas, además de lo anteriormente mencionado, la aerolínea te debe proporcionar alimentación según la hora, ya sea desayuno, almuerzo o cena. Y finalmente, si la demora es superior a 5 horas, además de lo anterior, si es más de las 10 de la noche, la aerolínea deberá pagarte hotel si no te encuentras en tu lugar de residencia y gastos de traslado entre el aeropuerto y el lugar de hospedaje y viceversa. Bueno, también puedes llegar a un acuerdo con la aerolínea, de hecho me acuerdo una vez que estaba en Panamá y la aerolínea anunciaba una compensación de 100 dólares para las personas que se dieran su cupo y abordaran en otro vuelo. Pero como te digo, ya depende de las circunstancias y de la aerolínea. ¿Les parece bien que las aerolíneas hagan esto? ¿O les ha pasado alguna vez? Háganmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. También no olviden darle manito arriba al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Lo más chévere de esto es que es totalmente gratis y me apoyan un montón con esto. En lo personal me parece mal que hagan esto porque esto puede afectar un itinerario total de tus vacaciones o de una reunión importante de trabajo que tengas o que tengas que trabajar al día siguiente y no logres llegar por esto. Siento que una forma en que lo pueden manejar es como les conté en Panamá, que fue voluntario y ya la persona que pudiera y quisiera se ofrece. Bueno amigos, espero les haya sido de utilidad el video. Nos vemos en un próximo video. Chao.